hola 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 qué tal cómo están ya de vuelta acá en reacciones musicales con más música que usted solicita en la sección de comentarios antes de que invite al siguiente artista quiero recordarles que muy pronto muy pronto usted tiene el poder de hacer que sea rápido estaremos rifando sorteando 300 dólares en los los que va a ganar una sola persona una sola persona muy pronto seguramente va a ganar 300 dólares en reacciones musicales y yo le dejo más datos más adelante en el vídeo así es que vea el vídeo para que yo para que se informe no porque estar informado es un derecho de todos ok hace unos días hice una reacción a una canción de haber pintos en concierto donde haber pintos estaba acompañado por cir y los persas yo en este canal aún no he hecho ninguna reacción a cir y los persas y en los comentarios que me dejaron de esta canción de haber pintos este el nombre que más apareció fue cir y los persas entonces este la canción que más me solicitaron fue esta antes y después y me dijeron que tenía que ser en vivo en el estadio ferro que si no eran vivo en el estadio ferro que mejor me retirara cerrar al canal y me fuera a dormir pero entonces no yo voy a hacerle caso a todos ustedes y vamos a reaccionar a cir y los persas por primera vez en este canal y espero y estoy esperando una armónica porque porque en la canción de haber pintos de este señor cir se empezó a tocar una armónica tremenda y alguien me dijo oh tienes que verlo entonces en esta canción también este no sé si en esta canción va a tocar armónica pero me dijeron que esta canción pues este es es una canción que debo escuchar antes de morir espero que no sea esta semana oiga la sabe todo el mundo después te acompañaba a buscar 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 para tu cama antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada después vos me invitabas a ver la luna la misma luna en tu mental este público es tremendo este público argentino es tremendo ya me quedan pocos años de vida pero no creo que yo vaya a ver una cosa como si en lo que me es una locura antes antes hace ya tiempo conquistadores nos disponía su dios de miedo después cuando me abrazabas y me la mía venca a la herida y en cada saga antes cadena me la llevaba en un mercado sobre los hueses donde comprar en un mercado sobre los hueses donde comprar hasta que se calofría la piel vamos a detener este es uno de esos grandes videos de copyright estoy seguro entonces lo vamos a tener que detener por un tiempo por unos segundos por unos meses este antes y después y los persas tremenda fanaticada se traen estos señores dice aquí Ariel Acosta perdí a mi pareja por una maldita enfermedad este tema nos gustaba tanto a ambos cada vez que los escucho me recuerdo a ella ojalá que sean recuerdos buenos recuerdos ¿no? Guido Brito dice una locura piel de gallina si pues este es que esta gente esta gente te da una vibra Brian Pozo dice el rock argentino me pone los pelos de punta indio solari dice me sorprendió que en el estribillo la gente cantó acorde a lo que tocaban que fiesta armaste Ciro bendito el rock argentino dice Ari por acá dice papá Francisco primero en plena cuarentena escuchando esto que te vuelve la cabeza inclinen ante el rock argentino ok ya me vieron la calma antes y después le damos un poquitín para atrás para no perdernos un segundo de actividad que te acerde de otra vez no decimos si le habrá hoy todo debería estar y será la que esa fue la que esa fue me regalas este retrato que bajo tierra aún me acompaña eso es esto es un espectáculo maravilloso hasta que escalofría que te acerde de otra vez no decimos ir a hablar hoy todo bien estar y será lo que esa fue nuestro amor renacerá con idéntica pasión al mar sin transmutación nuevos cuerpos quien será es increíble me imagino que esta canción tiene un mensaje para más de una sola persona un mensaje personal de cada persona otro grande que tal vez que tal vez bueno esta es mi introducción a esta banda Sirio Los Persas primera vez que les escucho por lo menos en solitario como ya lo dije les había escuchado con Abel Pintos pero Abel Pintos es el que mandaba en el otro video así que pues Sirio Los Persas eran nada más invitados pero que tremenda banda y que esta canción mire esta canción voy a ser honesto no entendí la letra al 100% por eso es que a veces yo no soy muy feliz de hacer videos en concierto en este video lo más importante fue ver al público la manera en que reaccionaron la manera en que los tocó la canción pues la instrumentación increíble estaba esperando armónica pero yo sé que en los comentarios me van a invitar a escuchar la próxima canción donde este señor se va a rajar con la armónica amigos contento definitivamente de conocer a esta banda sé que tienen algo más tienen mucha música fueron muchos los este las menciones que me hicieron la última vez así es que nuevamente les invito aquí en los comentarios primero que todo me hablen de esta canción ok es muy importante es una canción muy importante no es solamente una canción yo estoy seguro que la letra de esta canción es muy importante y muy personal para mucha gente así es que quiero conocer tu opinión después de eso qué tal si se suscribe al canal que recuerde que muy pronto estaremos rifando 30 mil 300 dólares cuando lleguemos a la suscripción número 20 mil vamos a rifar 300 dólares se lo va a ganar una sola persona así es que mientras más rápido se suscriba más rápido va a llegar la oportunidad de que usted se eche ese dinero al volt no es